Con el fin de contribuir con la protección del medio ambiente, es que Copeagri RL hizo entrega de siete puntos ecológicos a diferentes instituciones y organizaciones en Pérez Celedón. Estos puntos ecológicos son diseñados para educar a la población en materia de reciclaje y facilitar luego la distribución de los residuos en orgánicos, reciclaje y coprocesado. En esta ocasión las escuelas beneficiadas fueron de General Viejo, Los Ángeles y Laboratorio. Entonces todos estos aportes nos ayudan a que la institución sea un lugar mejor y también a que los niños proyecten en sus hogares la importancia de reciclar y de cuidar el medio ambiente. Así que muchas gracias por esta donación y esperamos las hagan llegar también a muchas instituciones que también las necesitan bastante. Es una herramienta muy importante para la educación de los niños porque el tema de clasificación de desechos de la basura es complejo. Nosotros llevamos años explicando cómo se clasifican los desechos y a los niños se les ha complicado un poco este tema, pero el punto ecológico está bien claro y bien clasificado por los colores, entonces va a ser una herramienta para educación, formación y para cuidar el medio ambiente. Estamos muy agradecidos de ver cómo la empresa nos ha colaborado con estos basureritos, que es muy importante para nosotros la comunidad y pienso que para muchas comunidades porque el poder tener unos basureritos ecológicos nos permite a nosotros, sobre todo en actividades que llevamos a cabo acá en este salón, poder calificar la basura, entonces ya es un trabajo que nosotros nos favorece. También les brindaron esta donación al Centro Biológico Las Quebradas. Sí, estamos muy agradecidos con la corporación, con Copeagri, por muchas cosas, no solo esto, sino por muchas cosas anteriores, de verdad que le manifestamos un enorme agradecimiento. Esto viene a complementar las charlas y los talleres que aquí hacemos con jóvenes de escuelas y colegios, en cuanto a la necesidad urgente de salvar el planeta, reciclando, separando los residuos fundamentalmente. Desde el año 2011, la cooperativa entregó más de 3 millones de colones en esos puntos ecológicos, para beneficiar a diferentes comunidades y organizaciones, entre ellas en el Polideportivo y también en la Municipalidad de Pérez Celedón.